Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Básquet Global, yo soy Iván Joel Ramos, hoy no está Jonathan Timurcio, pero tenemos el compromiso de siempre estar aquí con ustedes, porque ya ustedes nos han acostumbrado a que estén con nosotros, y nosotros no podemos fallarles, de alguna manera tenemos que salir a brindarles contenido, ya sea de actualidad, NBA, debate global, sala de emergencia, que es el que menos me gusta, porque generalmente tratamos temas de lesiones, pero también hay que informar de todo lo que ocurre, pero me gusta mucho la actualidad de NBA, el debate global, que yo sé que también les gusta mucho a ustedes, y aquí estamos para tratar dos temitas, dos temas que están en el tapete, dos temas de actualidad, el primero es el de Jean Morant, y el síndrome de Mario Schalmer, que le dio a Jean Morant, el que recuerda a Mario Schalmer, el que vio baloncesto en la década pasada, al inicio de décadas pasadas, recordará de Mario Schalmer, un jugador regresado del programa universitario de Kansas, campeón con la Universidad de Kansas, recordamos aquel legendario partido entre Memphis y Kansas, aquel Memphis de Derrick Rose, antes de dar el salto a la NBA, un partidazo que a última hora, faltando poco tiempo, Mario Schalmer metió un tiro de tres para empatar, y en el overcamp le pudieron ganar a Memphis y a John Calipari, luego Schalmer también fue a la NBA, y estuvo un tiempo con el hit de Miami, y mucha gente dándole fútbol, porque todo lo malo que ocurría en Miami en esa ocasión, era culpa de Chris Bosh, del dirigente Escostra, y de Mario Schalmer, o de Norris Cole, pero no de LeBron, pero recordemos que en esa época, fue donde el LeBronero estuvo incandescente, sobre todo en el 2011, una temporada que no muchos LeBronistas quieren recordar, pero que de vez en cuando hay que mencionar, entonces Schalmer fue parte de ese equipo, y en la post-era de Miami, recordamos, que él decía, soy de los cinco mejores point guard de la liga, y usted hacía como, ¿y qué es lo que está pasando? De los cinco mejores point guard de la liga, y uno como que no le hizo mucho caso, entonces ahora John Moran, tiene el síndrome de Mario Schalmer, porque ha dicho, que él es top cinco de la liga en su posición, top cinco de la liga en su posición, dice el señor John Moran que es, por eso que a mí a veces me, yo adoraría, adoraría que un tipo de declaraciones como esa, me la, me la hagan a mí, yo haciéndole una entrevista a un jugador, o yo le preguntaría inmediatamente, pero ve acá, tú eres mejor que el Lucas, como armador, para ver que él, me va a responder, esa pregunta yo le haría, ¿verdad? y luego le preguntaría, tú eres mejor que Chris Paul, como armador, actualmente en la NBA, tú entiendes eso, a ver qué me dice, tú eres mejor que Demian Lillard, también le preguntaría, le haría esa pregunta también, porque, ¿verdad? y ahí van tres, ¿verdad? él dice que es top cinco, ¿verdad? ahí van tres, le preguntaría también si es mejor que Westbrook, también se lo preguntaría, a ver qué me dice, entonces ahí solamente le quedaría una, una opción a él, entonces ahí yo le preguntaría, tú eres mejor que el chico Maravilla, tú te sientes mejor que el chico Maravilla, para ver qué me dice entonces, entonces ahí completamos cinco, ¿verdad? cinco, yo tomé cinco, ni siquiera le puse orden, cinco le preguntaría, para ver qué me, pero yo me iría más allá, yo frequeara un poquito más, me atreviera un poquito más, y le preguntaría, tú eres mejor que John Wall, ¿por qué él no es mejor que John Wall? John Wall lo que pasa es que ha estado lesionado, pero ni siquiera así, aún es mejor que John Wall, no lo es, todavía, creo que se le fue el seguro de mala manera, a Ian Moran, él habla mucho, eres un tipo atrevido, pero creo que ahora se pasó, e incluso, yo me iría todavía más lejos, yo le preguntaría, tú entiendes que tú todavía, que tú ya impactas un modo de baloncesto, más que lo que lo impacta Drew Holiday, tú te sientes mejor que Drew Holiday, ahí van siete ya mi gente, ahí van siete ya, y si sigo buscando por ahí, me voy a encontrar, con Malcolm Brogdon, que cabe la pregunta, no sé yo, con otro por ahí, me lo podría encontrar, a ver qué me dice, el amigo Ian Moran, por eso es que a veces hay que pensar las cosas, para decirla, esta mañana tuvimos una discusión, Tiburcio y yo, porque yo le decía que LeBron, no pensó para hablar lo que dijo, todas las cosas que ha dicho, todos estos últimos días, pero nada, suelto en banda Ian Moran, vamos al segundo tema, el tema del play-in, pero no diga si el play-in es justo, si es injusto, no, ya el play-in es una realidad, aunque no le guste a LeBron, aunque no le guste a Lucas, aunque no le guste a nadie, y el play-in va, a lo que me quiero referir, es que LeBron, que por cierto, dijo que el play-in, bueno, ya ustedes saben lo que dijo LeBron, paradójicamente, LeBron pudiera arreglarle la vida a la NBA, con un tremendo play-in, LeBron contra Stephen Curry, en los play-offs, no en los play-offs, en el play-in, para buscar un puesto clasificatorio, a los play-offs, LeBron contra Curry, Lakers contra Golden State, eso sería genial señores, para la NBA, LeBron que, está que chispea, que quiere votar a el que inventó el play-in, pudiera ser, la figura, que arregla el play-in, que ponga a la gente, en play-in de verdad, y claro está, el chico maravilla Stephen Curry, Stephen Curry no se ha quejado, porque es un tipo, que sabe, que la realidad de Golden State, es play-in, mucha gente me decía, que no, al principio de temporada, cuando organizamos, los ocho clasificados, a la post temporada, yo le decía, Golden State, entre el siete y el nueve, entre el siete, y el ocho, está por ahí, que no, que no, y bueno, mírenlo ahí, peleando por el play-in, y por eso, Stephen Curry, lógicamente, no se va a quejar, de algo que le conviene totalmente, pero la realidad, de los Lakers, que si LeBron, entra la semana que viene, ya perdieron, el último partido, de los Clippers, ya Dallas está en quinto, van rodando para el play-in, señores, el play-in puede ser una maravilla, LeBron James, contra Stephen Curry, Lakers, contra Golden State, y ahí se salvaría la NBA, y lo que, aborrece LeBron, o que incluso, mandó a despedir a alguien, al que inventó el play-in, él podría ser, la figura, que resalte, algo, que a él no le gusta, para que ustedes vean, como es la vida, como a veces nos golpea la vida, de paradójica, como la vida es paradójica, de vez en cuando, como a veces, lo que tenemos cerca, se nos va de las manos, y como a veces, algo, que uno ni siquiera se lo imagina, llega de repente, porque el play-in, le llegó de repente, a los Lakers, y quizás por eso, fue que, LeBron habló, de la manera que habló, quizás un poquito apresurado, en fin, y ese tema de historia patria, esa equivocación, que él tuvo, refiriéndose de esa manera, al tema del play-in, pero algo que él tenía muy lejos, lo tiene ahí, y pudiera ser el salvador, de ese pequeño evento, que se va a significar, del 18 al 21, de mayo, para posteriormente, la liga embarcarse, en el glamour, de la post temporada, porque la post temporada, es un espectáculo, durante un mes de temporada, mucho balonceto, de mucha calidad, donde ya, comienza a jugarse diferente, y los hombres, se comienzan a separar, de los muchachos, el play-in, pudiera ser, el espectáculo, donde LeBron James, y Stephen Curry, comienzan a poner, los play-offs, por todo lo alto, en la temporada 2021, eso es así mi gente, yo me despido por ahora, pero recuerden, que siempre vamos a estar aquí, Jonathan y yo, en básquet y béisbol global, trayendo contenido, de todo tipo, para todos ustedes, porque por eso somos, básquet global, y béisbol global, nos vemos, en el próximo capítulo, ¡Suscríbete al canal!